El Congreso del Estado aprobará las leyes necesarias para la búsqueda de desaparecidos, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno. El Estado ha sido ejemplo nacional de cómo se retoma un tema como el de los desaparecidos. Es un tema muy complejo, donde inclusive algunas regiones lo que quieren es que nadie se meta, que ellos tengan que decidir acerca de esta situación. Y sobre la persistente oposición de los empresarios laguneros a pagar salarios a personas declaradas como desaparecidas, señaló... Es que eso tiene que ver con la forma en que declaras una persona desaparecida, o sea, cuándo es cuando esto ocurre. Y a mí me parece que realmente si tú revisas, pues habrá uno o dos en estos casos, en estos momentos. Sin embargo, pues eso les compete inclusive hasta a los dueños de las empresas, que pueden ser también objeto de un secuestro o de un desaparecido, y que ellos mismos también tienen que ser protegidos bajo esta situación. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!